8 propiedades y beneficios de la piña Es una fruta familia de las bromeliáceas, nativa de América del Sur Su nombre científico es ananas comosus y puede recibir varios nombres como ananá, ananás o mazatli Su principal componente es el agua, con casi un 85% de su volumen Por eso, podemos decir que... 1. Es un alimento diurético Al contener tanta agua, nos ayuda a eliminar toxinas y electrolitos del cuerpo 2. Recomendada para perder peso La piña contiene muy pocas calorías, unas 50 por cada 100 gramos Además, es un alimento saciante, con lo que evitarás comer de más 3. Es buena para la piel Limpia las impurezas de la piel y mejora la cicatrización de quemaduras Además, combate la celulitis y evita la aparición de la llamada piel de naranja 4. Mejora la digestión Tiene una enzima llamada bromelina, que se encarga de ayudar a digerir los alimentos ricos en proteínas Además, evita la aparición de microorganismos intestinales y es bueno para reducir el riesgo de tener cáncer de colon 5. Favorece la salud bucodental La piña, al tener propiedades antiinflamatorias, reduce el riesgo de tener gingivitis Es decir, inflamación de las encías 6. Es ideal para deportistas Como hemos dicho, la piña tiene una gran cantidad de agua y tiene propiedades antiinflamatorias Es decir, es perfecto para aquellas personas que realizan deporte ya que puede combatir los dolores musculares 7. Combate la anemia La anemia se produce cuando tenemos una falta de hierro en nuestro cuerpo La piña, sobre todo si es tomada en zumo, ayuda a las personas con anemia favoreciendo la absorción del hierro 8. Buena para la circulación Tiene propiedades anticoagulantes, lo que mejora la circulación sanguínea Es por ello que previene enfermedades cardiovasculares o combate contra la hipertensión Además de sus beneficios al consumirla, la piña puede tener otras utilidades Por ejemplo, ¿sabías que la cáscara de piña es perfecta para eliminar las verrugas? ¿O que la mascarilla base de piña cuida la piel y retrasa la aparición de las arrugas? Para terminar, os damos la información nutricional de la piña por cada 100 gramos ¡Gracias! Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y por supuesto, dale al like Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales